Y en un hecho trágico, un muerto y dos heridos fue el saldo de un triple accidente ocurrido este jueves en la prolongación 27 de febrero en dirección oeste-este, próximo al residencial Alameda. El accidente ocurrido alrededor de las 9 de la mañana causó un largo taponamiento. Según testigos, el chofer del camión Mike, marca Daihatsu Azul, al parecer perdió los frenos llegando al semáforo que está a la entrada del referido residencial y colisionó con un carro que esperaba el cambio de luz y luego impactó a un hombre que manejaba una pasola arrastrándolo hasta un muro donde falleció.